Música Bien amigos y amigos, cuando son apenas las 11 y 30 de la mañana, nos encontramos en el Consulado General de Boston, Massachusetts, de Venezuela, donde la comunidad venezolana se ha dirigido masivamente para ejercer su derecho al voto. La asistencia ha sido realmente masiva y todo se realiza dentro del marco normal de estas elecciones. Así que le estaremos llevando en breve mayor información de cómo se desarrolla este proceso desde el Consulado General de Boston en Massachusetts para todos ustedes. Les habló Humberto Rodríguez a través de Latina HJR70 para todos ustedes y les estaremos llevando nuestros micros informativos cómo se va a desarrollar esto en el día de hoy. Hasta luego.